El Pajarito El Pajarito Los hermanos Lépez Hernández de Camasulita Al parito por ahí a Manuel Soledad Lepe Al señor Rafael Cobán y a la familia Y por ahí la compañía a la familia de Francia Quien tiene y de la virgencita Venga Seca, venga Venga, mi padre Gracias Bueno, pues ahí tenemos a la chica Pobre mía ¡Qué bola por cara, por cara! 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 Porque hay mucha gente ahí del lado del sol En premio muchachos, ahí le va la peinada Para que la baile sale a uno ¡Qué bola por cara, por cara! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! 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 ¡Ya he estado bien! ¡Gracias! 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 ¡Mucho que bien aquel rey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!